Queremos que sean profesionales los que decidan esto. Y qué mejor que el secretario de Salud y el subsecretario. Porque nosotros los políticos no sabemos de eso. Sabemos de otras cosas. Buen día. Hoy desde el Palacio Nacional se dieron a conocer los apoyos para la construcción y remodelación de viviendas. En ese sentido, el secretario Román Meyer mencionó que 9.4 millones de casas presentan rezago o hacinamiento, por lo que necesitan mejoramientos o ampliaciones. Además, puntualizó que estos hogares se concentran en la región centro y sur del país. ¿Pero qué han hecho al respecto? El gobierno federal, en coordinación con instituciones como el Infonavit o Foviste, han ya al día de hoy puesto en marcha más de 363 mil acciones de autoproducción. Ese es el número global que hemos ya al día de hoy, a un mes prácticamente del cierre del año, por un monto de inversión de 21 mil millones de pesos. Por su parte, el subsecretario David Cervantes habló de dos programas. El primero es el denominado Reconstruyendo Esperanza, destinado a viviendas que sufrieron daños por los sismos de 2017 y 2018, mientras el segundo tiene que ver con apoyos a familias de colonias populares, con el fin de reactivar la economía y generar empleos. Ambos esquemas se aplican en 17 entidades. El conjunto de estas acciones suman 192 mil 994 apoyos, con una inversión de más de 12 mil millones de pesos. Se han concluido a la fecha más de 10 mil acciones, y en estos momentos tenemos en proceso casi 47 mil, es decir, casi 47 mil familias en estos momentos están llevando a cabo los trabajos de ampliación, mejoramiento. En su turno, Gustavo Rodríguez informó que a partir del lunes 7 de diciembre, arrancará el programa para convertir a pesos las unidades de medida y actualización, mejor conocidas como UMAS. Señor Presidente, con estas acciones y en beneficios concretos, el Fobista estamos cumpliendo con el compromiso de la Cuarta Transformación, al ofrecer las condiciones que permitan elevar la calidad de vida del trabajador del Estado y de sus familias. Con respecto a la Infonavit, Carlos Martínez recordó que el ahorro de la cuenta de vivienda es del trabajador y de nadie más. Asimismo, mencionó que en lo que va del año han otorgado 415 mil 652 créditos. Recordarle a la gente que pueden sacar sus créditos de manera directa, 125 mil pesos, donde los trabajadores pueden utilizarlos para comprar materiales, para contratar también a personas que les ayuden a hacer su vivienda. Son créditos que generan empleos directos y que la gente puede elegir en un esquema de pagos fijos cuándo y cómo quieren pagar. Y al ser cuestionado sobre la invasión de viviendas, el titular de la Sedatu destacó que esa situación surge por el abandono de las casas debido a varios factores, entre ellos el distanciamiento con centros de trabajo y la falta de servicios básicos. Además, recalcó que en el país hay aproximadamente 650 mil hogares en ese estado. Hoy en día hemos venido colaborando con la Infonavit en un programa de recuperación de vivienda abandonada y la meta al término del sexenio que nos hemos puesto de forma conjunta con el director de Infonavit es la recuperación de 175 mil viviendas abandonadas a lo largo del país. Explicó que el programa consiste en recuperar secciones urbanas importantes donde implementarán un plan maestro que incluya servicios básicos, escuelas y todas las necesidades que hagan posible vivir en esos lugares. Al respecto, AMLO comentó lo siguiente. Si están en zonas bajas, inundables o en zonas de riesgo, pues ya se perdió ese recurso, dinero del pueblo. Finalmente, a pregunta expresa de si se aplicaría la vacuna de Pfizer en la conferencia matutina luego que ayer se anunció la firma del convenio con la farmacéutica, López Obrador enfatizó que todo dependerá de si le toca. Hasta aquí lo más relevante de la conferencia. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube independiente de Hidalgo Periódico. Yo soy Lidia López, hasta la próxima.